Sin quitarlo, y es como que LOL, está increíble Hola amigo, ¿vas a venir a hacerme rapiña? Casualmente tengo los pecs, entonces no me vas a hacer nada Doble baile, doble baile Espérate, 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 espérate Uy, 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 espérate Ahora, ¿cuál baile me he hecho? Eeeh, 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 este Hola, ¿cómo estás? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video Chicos, en el día de hoy, les voy a enseñar A echarse marometas Eeeh Bueno chicos, en el video anterior Muchos de ustedes vieron que me podía Echar marometas, que los podía Saludar de esta manera, y me preguntaron ¿Cómo es que hiciste eso? Bueno Primeramente que nada, esto Básicamente es el launcher O el cliente de Lady Mod Con el cual se pueden hacer todos estos Gestos, con los cuales tengo estas alas Tengo el gorrito de navidad También tengo los ¿Cómo dice? Los zapatitos Estos los de Los zapatitos, así que parecen pantuflas Esos de cuando estás en la casa En navidad y todo el rollo Pues eso, todo eso Todo, todo Es de Lady Mod Interrumpimos esta transmisión para informarles que hay un sorteo Activo de un Samsung Galaxy S9 Y más de siempre Y si quieres participar los links los vas a tener aquí abajo en la descripción Es muy sencillo participar Y bueno, obviamente estos Estos cosméticos, estos emotes Tienen un costo Tienen un costo porque es algo Extra, es algo que le das Algo que te da Lady Mod para que se lo puedas enseñar a los demás Y por ejemplo, si hay un amigo Que también tiene Lady Mod Y tú haces un baile O tú haces esto Él también ve eso O sea, no creas que nada más tú lo ves Sino que todos 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 los que tengan Lady Mod Lo pueden ver Y bueno chicos Hace un tiempo No sé si recuerden Tuve problemas con Lady Mod Y tuve que instalarme otro cliente Porque este Me crashaba el juego Y no podía jugar Entonces lo que pasó Es que me terminé contactando con los Con los dueños De Lady Mod Con los creadores Y ellos me ayudaron a solucionar el problema Básicamente lo que pasó Fue que era un Una incompatibilidad Bueno, un rollo Un rollo El chiste es que tú Volvías a instalar Lady Mod Y ya va todo perfectamente El chiste es que después de que ya lo arreglé Todo Les pregunté ¿Creen que pueda hacer alguna colaboración Con ustedes Para Que Mis suscriptores Puedan tener algún beneficio En cuanto a su cliente Y que yo se los pueda ofrecer a ellos Para que a lo mejor Y se instalen o así Y me dijeron que sí Que no había ningún problema Y la neta Yo no me esperaba para nada Que me dijeran que sí Yo pensé que iban a decir que no Porque Yo siempre vi ese O sea, siempre vi a Lady Mod Me acuerdo que lo vi La primera vez lo vi así Con Reston Canarias Hace un Hace un montón Y ahora estar colaborando O sea, no sé Se me hace un rollo Te sabes El punto es que Lo que hicieron Para que ustedes tuvieran Algo Un beneficio Es que me dieron Un código De descuento En la tienda Así, bueno Para que entren más en contexto Lo tengo todo preparado Y Tengo aquí la tienda Para iniciar sesión Nomás le das Iniciar sesión Registrar Y luego te dan una IP Y luego aquí donde Donde le pones multijugador Y luego pones conexión directa Y le pones Por ejemplo Esta era la IP Y lo entrabas Y lo Está súper fácil Iniciar sesión El chiste es que A ver, espérate Aquí está Ok El chiste Es que aquí Por ejemplo Que te quieres comprar La capa de Lady Mode Yo también tengo la capa La capa Lo que tiene Shido Es que le puedes poner Cualquier imagen Y vean O sea, este diseño Yo se lo puse El diseño de Cubo El canal ahí abajo Youtube.com Diagonal Cubo O O Pero bueno Aquí donde está Esto de aquí Ahora Yo lo tengo por 6 meses Porque lo compré hace un montón Y está en 7 dólares Con 20 centavos Pero Si quieres tener un descuento Le das aquí donde dice Promo Code Y aquí le pones Cubo 20 O sea, cubo De 20% de descuento No existe No crean que van a poner Cubo 100% Y ya tienen 100% No, pues no Amigos Me dieron cubo 20 O sea, cubo 20% Está en 7 dólares con 20 Lo canjeamos Y ahora Me pone Espérate Que cargue En vez de 7 dólares Me pone Espérate, son euros Aquí Me pone 5 con 76 O sea, te ahorras un buen dinero Y bueno, lo que les decía Que aquí están los cosméticos Yo lo que tengo son estas alas También lo que tengo es las alas También tengo los zapatos También tengo la bandana Pero no No me gustó O sea, no queda con mi skin ¿Saben cómo? Porque ya tengo el casco Y luego O sea, tengo la máscara Y lo todavía encima de eso Pues no Luego este no me gustó Este tampoco me gusta Este está shido Pero no queda con mi skin Este es más de mujer O sea, tiene un montón de cosas Tiene un montón de cosas Yo tengo este Este y este ahorita puestos Luego también tiene algo Que está bien shido O sea, está bien cool Que son los bailes Que mira, por ejemplo Este O sea, cada día Se actualiza El baile O sea, así como en el juego De Fortnite Aquí también cada día Cada 24 horas Hay nuevos bailes Hay nuevos gestos Yo tengo unos Que ahorita se los voy a enseñar Pero es que Vean, o sea Están cool Porque tienen mucha movilidad Y bueno Ya creo que ya pasamos de esto O sea, ya Esto es todo Aquí, por ejemplo Yo para ver Los cosméticos que yo tengo Lo meto aquí Y aquí mismo Me dan todas las configuraciones Que tengo de la De la capa Aquí puedo subirme Mi propia imagen Para que se ponga aquí Luego las Las alas de LevyMod Que son las Las de dragón Aquí el color En que las quiero Yo las tengo desactivadas Porque no me gustan Este de Xmas Es el Es el gorrito Que me dieron de regalo Por haber comprado En LevyMod Luego Esta es la bandana Que no me gustó Luego aquí tenemos Las alas de ángel Que esta no tiene Ninguna configuración Porque pues ya Ya están bien Luego los zapatos Que aquí Pues me puse Los zapatos Con la skin de De navidad También se le pueden cambiar Los colores Luego aquí están O sea, es que O sea, puedo cambiar En que parte Quiero que sale Cada emote Así que nada Vamos a cambiarnos aquí Vamos a ponernos aquí Y A ver ¿Cuál me he hecho? El de Este me dieron un baile Está épico amigo O sea, es que No es normal Que te pongas a bailar El Minecraft O sea, no está configurado Minecraft para que te pongas A bailar El Minecraft está configurado Para que Pegues con la espada Y ya está No para que bailes O sea, bailar En Minecraft significa O sea, esto es bailar En Minecraft O sea Pero un baile real Es este Eeeeeee Para no perderte Ninguno de mis directos No olvides seguirme En Streamcraft Para registrarte Simplemente puedes Vincular tu cuenta de Facebook O tu cuenta de Google Plus Además de que puedes Descargar la aplicación Para tu celular Y no perderte De ninguno Links En la descripción No sé Me encanta hacer Esas cosas A ver, ok Esto lo voy a tapar por aquí Y lo voy a subir Ah ¿Hola? ¿Ya agarraron el cofre? Bueno, si es que voy bien lento En realidad O sea Duró un montón en llegar aquí Como para que no hubieran Agarrado los cofres ¿Verdad? Espérate que está entrando Un vato por aquí Hola amigo ¿Sabías que Que te tengo miedo? Vamos a esperar A ver Tú, 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 tú Uy ¿Va a romper ese bloque? Tres Dos Uno Primero que salga Ahí está Que salga primero Para poder tirarlo Y Ala Se quedó un corazón Pobrecito Ahí está Ahora bailar Este no es un baile Espérate, espérate Baile, baile Déjame bailar amigo A ver Espera, espera, espera Baila, 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 baila Vai flip Ahora sí Ahora sí Oh No me había fijado No me había fijado Que si no quito el F5 O sea Si no me pongo en cámara trasera Mira Vean, vean, vean O sea Ala Espérate Me mareé un poco O sea Si marea Porque te confundes Pero nunca lo había hecho Sin quitar el O sea Sin poner el F5 ¿Sabes? Sin quitarlo Y es como que LOL Está increíble Hola amigo Vas a venir a hacerme rapiña Casualmente tengo los perks Entonces no me vas a hacer nada Doble baile Doble baile Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Uy, uy, uy Espérate Ahora ¿Cuál baile me he hecho? Eh 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 Este Hola ¿Cómo estás? Ahora Eh El otro, el otro, el otro Uno que no haya puesto este Ay no, no puede ser Estás bien menso Hola amigo Te pusiste toda la armadura Que dejé en el medio ¿Verdad? Es que soy tonto Porque no Ni siquiera la agarré yo Me voy a comer esta manzana Ya sé Me comí una manzana Sin necesitar A ver ¿Me puedes dejar de disparar? Hijo de tu madre ¿Me puedes dejar de disparar? Campeón Máquina Fiera Gracias Hola Uy, uy, uy Espérame Quiero bailar contigo ¿Va? Déjame 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 Uy, si me Ay no Bueno Bueno Me morí ¿A poco? No me digas Cubo No me había dado cuenta Y bueno Yo creo que ya les enseñé A ver Salte, salte, salte Creo que ya les enseñé Todos los bailes Este ya Este ya Este ya Este también Este también Y este también Así que Nada Esto ha sido todo por el video del día de hoy Muchas gracias por ver Y nos vemos hasta el siguiente video Si eres nuevo Te invito a suscribirte Claro que sí Y Nada Adiós Espérate, espérate Adiós Me encanta hacer esto Bye Adiós Adiós Me Adiós Me Adiós Adiós